Este jueves se comenzaron a colocar en el mercado principal de la ciudad, Pedro Sainz de Baranda, vendedores de dulces tradicionales, conservas y pan por los festejos del Día de Muertos. Los locatarios, muy entusiasmados, manifestaron su fe en que estos días sean buenos y puedan repuntar sus ventas, pues significaron que esta es una de las tradiciones que está más viva que nunca en la entidad. La verdad sí, esperamos unas buenas ventas. ¿Cuántos años tiene usted viniendo acá en Pedro Sainz? Pues yo estoy empezando todavía, tengo con este tres años. ¿Tres años cómo le ha ido? ¿Ha mejorado conforme a los años? Sí, de hecho sí he traído año con año voy aumentando más mi dulce. El primer año que empecé poco, ahorita ya subí más dulce. Pues en eso esperamos que todavía siga la tradición porque hay veces que la tradición muere. ¿El Día de Muertos es una de las que más viviente está aquí en la ciudad? Sí, la verdad que sí, el paseo del cementerio primordial que es el Día 2, muchos que hacen sus pipipollos para el día primero, para poner la mesa. ¿Qué días son los que esperan ustedes que más repunten las ventas? El sábado, 31. Pues yo, la verdad, ya tiene rato que desde pequeña trabajo aquí con mi familia y esperemos que sea un mejor año que el año pasado. Pues considero que cada año ha mejorado, incluso el gobierno se preocupa porque las costumbres y las tradiciones permanezcan. Creo que es importante el apoyo del gobierno, las facilidades que nos brindan en dirección de mercados. El subdirector de mercados, Daniel Suárez Vázquez, señaló que esta área autorizó un total de 92 permisos y ya se tiene un avance del 90% otorgado, subrayando que han sido prácticamente los mismos vendedores de cada año. El periodo establecido es del 29 de octubre al 2 de noviembre. Los permisos de la gente que siempre ha participado, como cada año, en el caso de los locatarios son de 210 pesos el permiso, en el caso que son muy poquito, casi el 10% de los nuevos solicitantes y que no son locatarios, por acuerdos se tomó la medida de que son mil pesos el permiso, pero es el mínimo de las personas que son de nueva venta. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Aque.